Un extraordinario hecho nos sorprende al caer la tarde de un día de final de verano. Tres linces adultos se dejan ver juntos en el Cerro Escribano. Inicialmente dos linces aparecen por el camino superior de la pantalla y en cuanto ven al conejo organizan una emboscada. Uno se queda escondido en el camino y el otro se dirige hacia el vivar de la derecha a través de los arbustos. La sorpresa llega cuando aparece un tercer lince por la izquierda. La emboscada no tiene éxito y deciden beber y descansar. Es en este momento cuando uno de los linces decide irse por la parte inferior de la pantalla y aparece otro por la derecha. Durante el resto de la grabación podemos observar mejor los detalles de los linces mientras beben y descansan. La emboscada no tiene es un tercer lince por la derecha. La emboscada no tiene es un tercer lince por la derecha. La emboscada no tiene es un tercer lince por la derecha. La emboscada no tiene es un tercer lince por la derecha. Amén. 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 Amén.